Estados Unidos aportó una millonaria suma de dinero para que la CICIG continúe con su trabajo en nuestro país. Durante siete años, Estados Unidos ha apoyado con 36 millones de dólares el trabajo de la CICIG. Nuevamente se hizo un aporte de 5 millones de dólares para que el ente internacional, junto con el Ministerio Público, continúen con las investigaciones a todo nivel para reducir la tasa de corrupción en el país. La corrupción socava el trabajo arduo y las inversiones que los guatemaltecos están haciendo hacia el futuro. Toca e infecta la vida diaria de los guatemaltecos y también el porvenir del país. Han estado en Honduras, El Salvador y finalmente aquí en Guatemala, siempre en apoyo de nuestra estrategia para América Central y su plan para la prosperidad. La coordinadora residente de las Naciones Unidas también se unió al agradecimiento y afirmó que Guatemala está dando pasos importantes en alcanzar uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Este es un año clave y los cuatro años a venir van a ser claves también para acabar con este problema. Lo que nosotros todos deseamos, tanto Naciones Unidas como los países donantes que apoyan nuestro trabajo y como la CICIG obviamente, es promover un Estado de derecho donde la justicia prevalece y la justicia es la misma para todos. Renovamos nuestro compromiso en la investigación, identificación y persecución de estructuras criminales, en la formulación de políticas públicas y en la formulación de propuestas de ley para mejorar y fortalecer el sistema de justicia en Guatemala. Por ese trabajo conjunto que estamos realizando y que hemos dado muestras de cómo cuando se realiza un trabajo con un alto nivel técnico de manera objetiva y responsable, somos capaces de llevar ante los órganos jurisdiccionales los casos que han sido más importantes para el país. El caso que ha causado revuelo en la población es el de defraudación aduanera, La Línea, el cual implica funcionarios del más alto nivel.